¿Qué pasó con eso? Yo recuerdo la última vez que estaba ahí que era igualito al de allá, que había una maloquita. Claro, para el día de San Juan, que sí, pasando dos días de San Juan, que sí, que se llenaron bastante gente ahí. Y al siguiente día, se ha caído la maloca, como se da cuenta. Que sí, que ha caído dentro, que sí, que ha caído. Y digamos, pasando San Juan, que sí, que ni una persona feliz estaba ahí. Ahí decía prohibido pasar. Ya. Claro, por eso. A ver, no sabía. Bueno, para lo que no sepan, estamos en Quistococha, Iquitos, en la laguna de Quistococha. Tú sabes la historia de la laguna, cuéntale. Claro, la laguna de Quistococha. Que más antes, más antes, acá, el nombre que lleva en la laguna de, digamos, antes, primero el nombre no era Quistococha, sino primero el nombre era Cristococha. Ya. Que sí, que cuando pasaron más, le voy a contar esa historia, dice que más antes, en la laguna de Quistococha, los nativos, los que vivieron acá en la laguna, ellos no podían hacer sus actividades, o a bañar, o a divertir, no podían hacer sus actividades, a bañar, o a pescar. Porque si metía una persona, ya no salía, porque estaba encantada la laguna, porque era la Boa Negra, que era la Anacona, que sí que les comían. Bueno, basta que esa laguna, estaba encantado, los nativos, que ellos fueron a traer un sacerdote, que sea un cura, sea un señor de Iquitos, a traer un sacerdote a un cura para que puedan hacer la misa. Entonces, el cura viene contra la misa y lanzó un cura, bendiciendo la laguna. Pues el nombre que lleva es Quistococha, no, perdón, que primero, digamos, primero el nombre que era Quistococha, pero como los nativos no podían pronunciar la letra R, ellos comenzaron a correr, diciendo Quistococha, Quistococha, porque ellos pensaban que estaba encantado con el Cristo. El verdadero nombre es Quistococha, el primero nombre que era Quistococha, y como cambiaron, como pasaron años hacía, ellos ya le cambiaron otros, los pobladores de Iquitos le cambiaron ya el nombre que llamaban Quistococha. El día de hoy, visitante, vas a poder mirar la laguna. Esta es la ley de la señora acerca la, 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 cómo se ha tratado acerca la, acerca, cómo se ha tratado, acerca el lago, cómo están, digamos, cómo más antes era acá. Ahora que está poblado, mira, está bellísima, la buena que está. Uy, y las, este, tú viste cuando filmaron la película, no, ni habías nacido. No, 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 todavía, señora, sino que yo vengo por mis semanas, que yo también tengo un año, que en la receta, el comienzo de los nueve años, así, ahorita tengo diez años, que ellos, ellos miraron la película. Pero dentro del, del lago también, señor, vamos a presionar esa especie de pescado, también, señor, también. Esta, esta, el lago. Una huevita. El lago, así es, el lago es natural. Esta laguna es, natural, pero la playa que vemos es artificial. La playa, que una, que es, le voy a repetir, que la laguna, todo es natural, no tiene entrada ni salida, todo es filtración. El lago se mantiene, tiene como cincuenta y seis, el lago. Y tiene como, la única que es artificial es la playa, que tiene cuatrocientos metros de esporita en el blanco. Sí. El lago se mantiene, tiene como cincuenta y seis, el lago, así, el lago.